La Secretaría de las Mujeres de Antioquia y la Oficina de la Mujer promueven bancarización de las mujeres. El día de hoy nos estamos reuniendo con mujeres del municipio, las cuales están empezando una carrera muy interesante en el asunto de bancarización. Cómo nosotras nos vamos a capitalizar para sacar nuestros negocios adelante. Esto con el fin de fortalecer la línea de economía, de auto-economía de las mujeres de la Secretaría de las Mujeres del Departamento. En vía de que nosotros podamos adelantar acciones que sean concretas pero que también tengan una eficacia en el proceso para los próximos sábados vamos a contar con los encuentros de las organizaciones de mujeres del municipio y de municipios aledaños en el proceso de fortalecimiento organizacional. Lo que nosotros tenemos en este momento es una alianza con la Secretaría de las Mujeres y que el municipio está 100% vinculado para sacar a las mujeres adelante. Esta estrategia está también para que las mujeres se empoderen, para que ellas estén en pro de la promoción y defensa de sus derechos. Derecho a la economía, derecho a la propiedad, derecho a participar. Las Jornadas de Educación Económica y Financiera para la Bancarización es uno de los siete programas que hacen parte de la línea de seguridad económica para las mujeres de la Secretaría. En esta oportunidad tuvimos a conocer por parte de la Secretaría de las Mujeres los temas de participación en escenario de poder que son los próximos encuentros que también tendremos. Se está levantando la base de datos de toda mujer que quiera ejercer un cargo político y tendremos otros temas afines que más adelante se los daremos a conocer. ¿Qué queremos hacer en este momento? Invitar a las mujeres del municipio para que se vinculen a todas las acciones que la Oficina de la Mujer y la Secretaría de las Mujeres del Departamento está adelantando en pro de la comunidad yarumaleña, en pro de las mujeres de nuestro territorio. Esperamos que ustedes puedan acercarse a nuestra Secretaría de Salud. Allí les estaremos dando toda la información que requieran, toda la información que ustedes consideren necesaria y esperamos que ustedes como mujeres, como ciudadanas, como actoras principales de este proceso se vinculen a estos eventos tan importantes y a este proceso tan fundamental para nosotros. Sonzón, Caldas, Caucasia, Yarumal y Santa Fe de Antioquia son los municipios seleccionados para esta primera etapa de las jornadas de bancarización. Sabemos que la bancarización es supremamente importante para poder llevar a cabo muchos de los sueños que tenemos como el de montar un negocio, el de montar una empresa, el de comprarnos una casa, el de comprar un terreno y para eso necesitamos bancarizarnos. Entonces nuestra apuesta, nuestra propuesta es para que las mujeres cada vez tengan mayor autonomía económica y obviamente les estamos dando todas las condiciones. Con el acuerdo que hemos llevado a cabo con el Banco Agrario, en estos momentos se están bancarizando las mujeres con cero pesos inicialmente para la apertura de la cuenta y tampoco se les cobra el manejo de la cuenta, el manejo mensual que cualquier banco tradicional hace. Esta iniciativa va dirigida a mujeres sin o poca experiencia con el sector financiero en aras de aproximarlas a él y abrirles así nuevas oportunidades que garanticen su seguridad económica.